Bueno chicas, este es un ejercicio que va dedicado sobre todo a vosotras si lo que queréis es trabajar la zona externa del glúteo porque veo muchísimas veces trabajar aquí, girada, de pie, haciendo a la pata coja, haciendo el pino puente cuando realmente, por biomecánica pura, trabajaréis mucho más el glúteo si estáis acostadas, incluso un poquito reclinadas ahí es donde toda la zona del glúteo está trabajando simplemente probadlo